Hola mi gente hermosa de Nueva New Jersey de esta noche reporta Manota TV Show Lo estoy invitando aquí para la gran cartelera que estará pasando aquí en Brick City, Nueva New Jersey oficiada por Brick City Fight Night Series Pro AM Estará presentándose por ahí mi Team Sarserito el día 11 de noviembre cae sábado directamente desde el Hotel Robert Tree Hotel 50 The Park Place, Nueva New Jersey La primera entrada es a las 5 de la tarde y la primera cartelera es a las 6 de la tarde Todos son invitados, todos son boricua, lleven su bandera También quiero compartir con ustedes que estaremos adviéndole para el público International Boxing Club Estamos aceptando nuevas aplicaciones para poder tener lesson training de boxing La dirección es 57 Monster Road Terrace en Arizona LJ 07111 Para más información nos pueden llamar a 973-641-3381 Al igual los días son del lunes a viernes de 4 y media a 7 Todo el mundo denle para allá, lleven sus hijos para que tengan una buena educación Toda esa nueva juventud no se desperdicie de la carretera Gracias por ahí a Valentín Contreras que está haciendo todo lo posible por la nueva juventud Mucha gente lo conoce ya allá en Santo Domingo, igual al que aquí en Estados Unidos Tiene una trayectoria demasiado larga International Club Boxing Worldwide Freestyle FTV Radio Bueno, un saludo para toda esa gente de allá en el área de Santo Domingo De San Cristóbal Hush Lounge & Grill Que está la comida exquisita Todo el mundo está dando que hablar También quiero darle un saludo por ahí Papo Promotion ¡Gracias! 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 ¡Gracias!